Ahora son 171 puntos de acceso al país no autorizados que son custodiados por los elementos de la Fuerza Armada, para evitar el ingreso de personas a El Salvador sin someterse a cuarentena. Y ahí es donde el Comando Zumpul, que ha sido reforzado con 2.000 efectivos más, hemos ampliado los 142 puntos que cubríamos de manera normal a 171 y algunos que teníamos que realizábamos nada más patrullajes por la cantidad de efectivos, ahora los hemos hecho permanentes y esto está permitiendo que haya mayor control en esos puntos y evitar de esa manera que personas nacionales o extranjeros que quieran venir a El Salvador, pasen a El Salvador sin las medidas correspondientes. Durante el fin de semana el Ministerio de la Defensa registró la detención de al menos 18 personas que trataron de evadir las medidas implementadas por el Presidente de la República. encaminadas a la prevención del coronavirus en el país. Pasar por un punto no habilitado, eso es algo ilegal, eso viola la ley, ahí es donde entra a migración y extranjería, la Policía Nacional Civil, aplicar las leyes para que estas personas paguen por lo que están haciendo. Las acciones del Ministerio de la Defensa podrían incrementar en los próximos días según el titular, quien también aseguró que esa cartera de Estado es la encargada de la logística de los albergues habilitados para cuarentena. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Marcela Rivera.